Sí, hay buena cantidad de reservas. Este año se ha dado la particularidad que los festejos antes, incluso tal vez a finales de noviembre, se estima también a causa de tratar de evitar aumentos de precio, de hacerlo más espaciado. Siempre sucede que las reuniones por ahí se solapan mucho y incluso conseguir reservas en el lugar que buscar es, puede complicarse. Así que eso se ha visto en esta oportunidad. ¿Cuánto es el aumento respecto al año pasado? Y mira, va en el orden de la inflación, o sea, 130 y 150% seguro, dependiendo por supuesto qué tipo de oferta. En eso, como siempre, hay propuestas para todos los bolsillos, dependiendo del tipo de comida, dependiendo también el horario. Hay quienes deciden festejar a la tarde, otros a la noche. Entonces realmente la gama es muy variada. Pero sí es indiscutible que, bueno, se han producido aumentos de precio. Puntualmente, qué sé yo, tal vez para eventos más grandes, cada vez es más difícil mantener un precio y una oferta fija por más tiempo. O sea, realmente ahora muchos actualizan incluso hasta cada 15 días las ofertas, porque bueno, es un panorama bastante complicado y la gastronomía trabaja casi exclusivamente con productos perecederos. Entonces no es posible sobrestoquearse con todo para mantener la rentabilidad. Y bueno, sobre todo teniendo en cuenta que los costos de reposición van a ir aumentándose. Así que es una realidad. La inflación incide en la oferta. Sí, hay opciones a partir de 4 o 5 mil pesos para almorzar o incluso tal vez en algunos casos para cenar. Y por supuesto depende qué oferta. Hay, por supuesto, propuestas a valores superiores. Y creo, me animo a decirte que tal vez opciones de cafetería o a la tarde pueden llegar a conseguirse a un precio inferior. Vuelta de página en la información. Seguidamente hablamos